El señor abogado secretario dará cuenta en primer lugar de los documentos llegados a la comisión. Señor presidente, se han excusado de asistir los invitados al fiscal nacional, el defensor nacional también, ambos han excusado de asistir y han solicitado ser invitados a la próxima sesión que se trata de este tema. Se han confirmado su asistencia en representación del Ministerio de Justicia, la señora Mónica Naranjo, jefa de división jurídica, acompañada de Ignacio Caete, asesor legislativo. Se han recibido las siguientes mociones. Modifica el código penal para tipificar como delito el uso de punteros láser en las circunstancias que indica. También modifica el mismo código para aumentar la pena aplicable al delito de lesiones cuando la víctima es un trabajador de la prensa o del área comunicacional en las circunstancias que indica. Modifica la carta fundamental para garantizar la paridad de género mediante escaños adicionales en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva constitución. Modifica la carta fundamental para garantizar la paridad de género mediante listas cerradas en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de la nueva constitución política de la República. El senador, señor Felipe Arboe, solicita poner en tabla el proyecto que deroga los números primero y segundo del artículo 497 del Código Civil relativos a la incapacidad de ciegos y mudos para desempeñar toda clase de tutelas o curatelas. Correo electrónico, oficio del Ministerio de Defensa Nacional por el cual responde a oficio de la comisión referido a aclaración del estado de emergencia. Será llegar por correo electrónico a todos los diputados la respuesta. Oficio de la Fiscalía del Ministerio Público, referido a glosas presupuestarias. Oficio de Senda, referido a glosas presupuestarias también. También han solicitado, señor Presidente, asistir para exponer acerca del proyecto que crea el Servicio Nacional sobre Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes. La señora Janina Mondino solicita que se invite a la señora defensora de la infancia. Y el señor Felipe Kovli de UNICEF solicita también que con motivo del proyecto que crea este servicio se le invite a representantes de la UNICEF a exponer acerca de este proyecto. Si les parece, señores diputados, podríamos, la Secretaría, en su oportunidad, tenerlos presentes para invitarlos. Por favor. De hecho, tenemos el proyecto cuestionado en la mañana, ¿no? Para mañana, sí. Ya, entonces, invitaríamos a alguien de la UNICEF. UNICEF y también la Defensoría Nacional de la Niñez también está pidiendo ser invitado. Perfecto. ¿Les parece? Y la Asociación de Funcionarios del Senado invitados cordialmente por el diputado de los dos. Perfecto. Luego, señor presidente, eso serían todos. Lo único que haría pendiente es la solicitud del senador Felipe Arboe en relación con su proyecto de tutela y curatela de Ciego y Mudo. Vamos a tratar de poner en tabla ese proyecto. Así como siempre, estamos enviando oficios al Senado respecto a los proyectos que hay. Pero este es un proyecto muy importante que tiene que ver con personas en situación de discapacidad. Así que, incluso yo creo que podría ser en tabla de fácil despacho un día miércoles. ¿Ya? Ya, perdón. Le ofrezco la palabra al diputado Raúl Soto, que me la había pedido en puntos varios. Bienvenido, diputado. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, en el marco del actual contexto que vive el país en la crisis social, donde hemos visto, verdad, innumerables hechos que, derechamente, implican violación a los derechos humanos, abusos por parte de agentes del Estado, particularmente la institución de carabineros contra ciudadanos que se manifiestan. Es importante que, más allá de las decisiones políticas que tenemos que tomar en los próximos días respecto de varios elementos de fiscalización que se están impulsando, verdad, nosotros podamos también llevar adelante las iniciativas legislativas que permitan poner nuestra normativa, digo, constitución y leyes, verdad, a la altura de los requerimientos de control, particularmente control político, control civil, frente a las fuerzas de orden y seguridad. Y, en ese sentido, quisiera solicitarle, presidente, que tenga bien poner en tabla y en discusión en esta comisión el proyecto de ley Boletín 13.084-07, que establece la posibilidad de que los generales, directores carabineros y generales de la PDI sean acusables constitucionalmente. Hay innumerables, verdad, artículos y argumentos de expertos académicos y gente también del mundo político, tanto de oposición como de gobierno, que justifican que no hay ninguna razón de por qué otras autoridades, no solamente políticas, sino que también de las Fuerzas Armadas, como son los generales, los almirantes, son acusables constitucionalmente y no los generales directores de carabineros y la PDI. Yo creo que sería una muy buena manera de avanzar con una propuesta legislativa ante la contingencia actual. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado. Es un proyecto de reforma constitucional. Perfecto. Vamos a tomarlo en consideración para ponerlo en tabla. Diputado Leonardo Soto. Bueno, presidente, en primer lugar, yo quiero sumarme a la petición que hace el diputado Raúl Soto, porque es un proyecto y una idea también que nosotros la hemos conversado acá. Es casi una casualidad, digamos, que el general director de Carabineros no sea acusable constitucionalmente, porque inicialmente ellos formaban parte del Ministerio de Defensa, y ahí estaban radicadas las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Y cuando fueron trasladados al Ministerio del Interior, quedaron fuera con la nueva definición del Ministerio de Defensa. Pero es una reparación que es histórica y que hoy día es más necesaria que nunca, porque hoy día precisamente el problema que tiene Carabineros de Chile es que es incapaz de cumplir sus funciones sin violar los derechos humanos de las personas. En vez de detener profesionalmente a los que corresponda, simplemente les da un castigo, una paliza, un maltrato que no tiene ninguna justificación. Y en ese sentido, presidente, yo le quisiera sugerir y pedir también, a partir de los hechos conocidos en el día de ayer, donde hay una persona, un adulto mayor de cerca de 70 años, que es violentamente agredido por Carabineros en el marco de una detención, entiendo, donde recibe un maltrato físico evidente, que es claramente expresión de una violencia policial, una brutalidad policial desmedida, es que podamos invitar al Ministro del Interior, presidente, don Gonzalo Blumen, que es el jefe superior político y administrativo de las policías, para que venga a esta Comisión de Constitución para poder hacer un análisis de lo que ha ocurrido ahí, las responsabilidades que hay, y de qué manera el Gobierno va a actuar frente a estos hechos. Inicialmente, el Ministro del Interior poco y nada informó a la opinión pública respecto a lo que ahí ocurría. Entiendo que durante el día reconoció que había un uso excesivo de la fuerza, cuestión que me parece muy razonable, pero creo que es un deber ineludible de parte nuestra, presidente, en el marco de violaciones a los derechos humanos tan fuertes, tan repugnantes como las que hemos conocido, que pueda invitar al Ministro del Interior para que hagamos un análisis de la situación, responsabilidades, y sobre todo la reacción del Gobierno respecto a estos hechos. Aquí está implícita la responsabilidad personal de los informados que participaron en estos hechos, de las autoridades policiales, el General Director de Carabinero, y también la responsabilidad política del Ministro del Interior. Por consiguiente, me parece que lo mínimo que podemos hacer como comisión, presidente, es invitarlo a dar cuenta de los hechos ya mencionados. Gracias, diputado Eduardo Soto. Le ofrezco la palabra al diputado Luciano Cruzcochia. Presidente, acerca de lo señalado tanto por el diputado Soto, por el diputado Raúl y por Leo Soto. Hoy día, efectivamente, el Ministro del Interior se refirió al tema que ellos señalan, especialmente haciendo una condena clara respecto de que había habido al menos uso de fuerza excesiva en ese caso. Se acaba de constituir una comisión que va a investigar casos de eventual abuso policial o eventuales violaciones a los derechos humanos, precisamente hará menos de una hora. Considero totalmente innecesario, salvo que estemos viendo algún proyecto de ley como el que está presentando el diputado Soto, que sea necesariamente el Ministro del Interior el que tenga que venir prácticamente a dar cuenta, si más encima hay otra comisión que está estudiando aquellos casos de manera específica. Por tanto, yo esperaría, ya que hay un plazo de 90 días, de que una vez que estén las conclusiones, eventualmente hagamos venir al Ministro del Interior que tiene ocupaciones bastante más urgentes hoy a esta comisión. Muchas gracias. Gracias, diputado Cruz Coque. Diputado Tomás Hitch. Sí. Yo creo que la situación que estamos viviendo como país, Presidente, hoy día hace urgente tener alguna explicación por escuchar al gobierno respecto a lo que está pasando. Los hechos que hemos visto en estos últimos días son dramáticos y hoy día nos hemos entregado hace menos de una hora o dos horas que en vez de sancionar drásticamente a carabineros con la violencia que está actuando, la Intendencia, que tiene una relación directa con el Ministro Blumen, se querella contra, me río, no debería hacerlo, pero es que es tan monstruoso, se querella contra la víctima. La verdad es que es incomprensible. Entonces yo quiero respaldar la idea de que efectivamente podamos invitar, citar, no sé cuál es la fórmula, al Ministro Blumen, a que cuanto antes, pero esto tiene que ser urgente, pueda venir a la comisión a explicarnos toda la situación y cómo están enfrentando como gobierno y como Ministerio del Interior en particular la actuación de carabineros. Gracias, diputado Hitz. Yo quiero respaldar la solicitud porque la verdad es que está en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y la decisión que es privativa del Ministerio del Interior a través de los intendentes de querellarse o no querellarse en un caso determinado, contra quién querellarse, en este caso querellarse contra el autor de la agresión a carabineros, pero no querellarse aparentemente con el carabineros que respondió con un uso absolutamente desproporcionado de la fuerza. Hoy día el Ministro de Justicia a propósito habló de que fue una agresión brutal. El Ministro de Justicia empleó ese calificativo. Esta es la comisión, reitero, de Constitución, Legislación y Justicia. Entiendo también que la Comisión de Seguridad Ciudadana lo acordó citar también o anunció. Entonces, yo creo que es una cuestión que podemos ver con la mesa de la Cámara si a lo mejor se puede recibir, por ejemplo, en una sola audiencia y actuamos conjuntamente como comisiones unidas, la Comisión de Constitución y la Comisión de Seguridad Ciudadana. Pero el poder verlo desde el punto de vista del ámbito de competencia de esta comisión, que es todo lo relacionado con el sistema de administración de justicia también, yo creo que puede ser relevante. No sé si lo podemos acordar, ojalá por unanimidad, pero se acuerda por mayoría, no hay problema. Y con mucho gusto, Diputado Soto, veo que hay mucho interés de integrantes de esta comisión, no obstante que puede ser objeto de un apasionante debate en una eventual futura convención constitucional aumentar el ámbito de aplicación de las acudaciones constitucionales, que podamos discutir su proyecto de reforma constitucional. Así que, en tanto podamos tener los espacios, vamos a discutirlo también. Puede que permanecer en la comisión no es ningún problema, no tiene por qué retirarse. Muy bien, muchas gracias. ¿Sobre puntos varios hay alguna otra cosa? Perfecto. A ver, nosotros tenemos en tabla dos proyectos de ley que dicen relación con modificar o ampliar los tipos penales que tienen que ver con el delito de usurpación de inmuebles. Tenemos, y me refiero, y voy a nombrarlo, por supuesto, al proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objeto de aumentar las penas del delito de usurpación de inmuebles o derechos reales, que es el boletín número 12.379-7, calificado por el Ejecutivo con urgencia simple, y el que modifica el Código Penal para sancionar con penas privativas de libertad, delito de ocupación ilegal o usurpación de inmuebles en los casos que indica, boletín número 12.788-7, calificado también con urgencia simple. Los señores y señoras diputadas cuentan con el ejemplar de ambos proyectos y los comparados en sus respectivas carpetas, así como un informe de la Biblioteca Congreso Nacional que yo les sugiero revisar porque hace una muy buena síntesis de el contenido de ambos proyectos y también contiene algunas observaciones desde el punto de vista de la dogmática jurídica. Sin prejuicio de eso, tenemos lamentablemente solo 10 minutos porque las cuatro tenemos que suspender la sesión por la actividad que está programada en el Hall del Pensador en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero aprovechemos estos 10 minutos que nos quedan. Sí, después se retoma a las... Un cuarto para las cinco. Un cuarto para las cinco. Sí, hay una actividad de... Es que por acuerdo de comité se tienen que suspender todas las comisiones para la actividad con las funcionarias por la conmemoración del Día de la Mujer. Y sí, sí, sí. Entonces, está presente la señora Mónica Naranjo López, que es la jefa de la División Jurídica, y don Ignacio Gaete Lago, asesor legislativo de la Dirección Jurídica. Ahora bien, los propios diputados autores de esta moción han pedido escuchar a otros invitados en otra sesión. Entonces, si les parece, podemos escuchar en esta sesión a la señora Mónica Naranjo en el tiempo que nos queda y después escuchar en las próximas sesiones al resto los invitados que propuso el diputado Mellado, ¿no? Sí, y también el diputado Hitch. Y también el diputado Tomás Hitch. Y también el diputado Tomás Hitch. Y también el diputado. Invitados que nos vamos a escuchar en una próxima sesión. Pero, por lo menos, aprovechemos este espacio de tiempo para escuchar a la señora Mónica Rojo López, que es la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Juntos. Si quiere, usted puede referirse indistintamente a ambos boletines, como usted quiera. Por favor, tiene la palabra. Ambos son mociones para la ventana. Muchas gracias, señor presidente. Por ese intermedio, presentando las excusas del señor Ministro de Justicia, quien no pudo en el fondo participar de esta sesión precisamente por temas de agenda. Bueno, lo primero, en el fondo, plantear desde el Ministerio de Justicia, lo planteo, pero no obstante, me señalaré al final, es que, bueno, como ustedes sabrán, el Ministerio de Justicia se encuentra trabajando hace bastantes años en un nuevo código penal, dentro de los cuales, obviamente, por supuesto, está regulado el delito de usurpación y ocupación de inmuebles. Así que me referiré al respecto al término. Y en cuanto al fondo a las mociones parlamentarias, efectivamente tenemos algunas observaciones que son generales aplicables, probablemente ambas, y observaciones particulares en relación con cada una de las mociones en concreto. Bueno, lo primero, en el fondo, es decir que el delito de usurpación, efectivamente, es un delito que tiene una sociedad, una pena, que no es una pena autónoma. Si uno mira, en el fondo, cómo está configurado el tipo en el artículo 457 y en el artículo 458, lo que se tipifica ahí, finalmente, es una conducta, en el fondo, que es la usurpación de derechos reales o ocupación de bien inmuebles, en el fondo, respecto si esto ocurre con o sin violencia, en el fondo, que corresponde cada uno de ellos a los artículos respectivos. Y señala específicamente, en el fondo, que además de las penas que se incurran por la violencia en que se causare, se aplicarán, en el fondo, las multas que establece cada uno de estos diferentes artículos. ¿Por qué se hace, en el fondo, esta reseña importante? Porque, precisamente, dentro de las mociones parlamentarias, la opción, en el fondo, de modificar estos artículos, parecía, en el fondo, incluir una nueva pena, cuando la verdad es que la violencia ya está sancionada dentro del mismo artículo 457 y 458. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que podemos distinguir abidamente qué es lo que ocurriría en el caso que se acojan estas mociones, tal como están planteadas hoy en día? Al tratarse, en el fondo, de una pena que no es autónoma, lo que va a ocurrir, finalmente, son dos eventuales complejidades. La primera, ella, dice relación, en el fondo, con un eventual concurso de delitos. Esto es, en el fondo, que, además, obviamente, de la violencia que se sancione, en virtud, en el fondo, de la usurpación, que ya está contemplada en el artículo 457, se agregue, obviamente, esta pena de presidio que está estableciéndose mediante las mociones parlamentarias que tienen algunas variaciones entre una y otra en cuanto a la pena imputada. Pero, ¿qué es lo que ocurriría en carácter de más grave? En el fondo, es que, eventualmente, por establecer en el fondo este presidio, se dejara, por ejemplo, sin efecto, violencia, en el fondo, de carácter más grave y que tengan penas asociadas más graves. Por ejemplo, en el caso de las lesiones graves, graves, obviamente, que tiene un presidio mayor y que, finalmente, en el fondo, no se aplicara esa pena por estar aplicando la pena de contemplada, en el fondo, específicamente para este artículo del 457 y 458 que se quiere modificar. Eso como una primera complejidad. La segunda, en el fondo, complejidad que, en el fondo, nosotros observamos desde el Ministerio es, en el fondo, la, si se quiere, la violación al principio del non vis in idem. Es decir, en este caso, estaríamos sancionando, en el fondo, dos blesas por la misma conducta que es, en el fondo, el acto de violencia. Se estaría sancionando, en el fondo, por una parte, en virtud de lo que establece el mismo 457, principalmente 457, en la actualidad, que ya establece, en el fondo, la, sancionando una pena por la violencia que se causara como consecuencia de la usurpación o la ocupación del inmueble, más la pena que se estaría incorporando, en el fondo, en el inciso final, que creo que es la pena de presidio... Menor en su grado máximo. Claro, presidio menor en su grado máximo. Entonces, estaríamos sancionando dos oportunidades, en el fondo, respecto del mismo acto. Eso, en el fondo, en cuanto a las observaciones generales. Por lo tanto, en principio, lo que se plantea desde el Ministerio es que, en el caso que se quisiera, en el fondo, específicamente, asociar una pena de presidio en esta norma, lo que debiera, en el fondo, hacerse es replantearse el artículo en forma completa y, por lo tanto, establecer una pena autónoma asociada a la usurpación o a la ocupación de bienes inmuebles. En caso contrario, si se quisiera aumentar la pena social, las penas que se pueden aumentar solamente en relación de cómo está configurado hoy día el Código Penal, es un aumento de la pena de multa. No se puede establecer de otra forma. Y, en cuanto, en el fondo, a las observaciones particulares, bueno, sobre todo, en el fondo, nos referiremos a la moción del diputado, del señor diputado Diego Paulsen, particularmente, en el fondo, en tres aspectos. El primero de ellos dice respecto a la extensión de... Habla, es el sujeto que efectúa la ocupación o usurpación de inmuebles privados destinados a la vivienda o a la explotación agrícola. En los términos del artículo 457, continuamente la moción. Bueno, lo primero, obviamente, es señalar que, si bien entendemos la lógica de querer resguardar, obviamente, con una pena más alta, en el caso de inmuebles que tienen un destino determinado, que en este caso sería la vivienda o la explotación agrícola, sugerimos, de alguna forma, que esto también se puede extender a inmuebles de carácter público, en el fondo, es decir, inmuebles fiscales, que podrían, precisamente, también estar destinados para fines de vivienda. Por ejemplo, estoy pensando en los casos de inmuebles que están destinados hoy día al Sename y que, en el fondo, están destinados, de todas maneras, en el fondo, para viviendas de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, hay una primera, en el fondo, sugerencia de ampliar la extensión, en el fondo, de la norma. La segunda, en el fondo, observación particular, tiene relación con el alcance del medio comisivo del tipo, que, en el fondo, específicamente, en la moción parlamentaria se dice que será sancionado con la pena de presión menor de su grado mínimo y, de ocurrir, en ingresiones tanto verbales o físicas, al propietario, al mandatario, a cuidar o a fuerza policial, la pena senderá presión menor de su grado medio. Acá, en el fondo, nos queremos detener, como decía en el medio comisivo, al señalar, precisamente, que se está, en el fondo, sancionando tanto la agresión verbal como la física. Y la verdad es que, si uno mira, en el fondo, la doctrina y la jurisprudencia, está sido, en el fondo, en contesta en señalar que, para que se cometa el tipo, la agresión tiene que ser una agresión física. La agresión verbal, en el fondo, no corresponde al tipo penal. Y, por lo tanto, en el fondo, habría que hacer la restricción respectiva. Ahora, eso sin perjuicio, en el fondo, que se pudiese, igualmente, en el fondo, concursar, pero, en ese caso, ya entraríamos en la hipótesis del artículo 458, es decir, usurpación no violenta, que se podría concursar, en el fondo, con el delito, por ejemplo, de injurias o calumnas, dependiendo del tipo de agresión verbal. Y, respecto, en el fondo, la última observación particular a esta moción parlamentaria tiene que ver con los sujetos pasivos, los sujetos pasivos de la violencia. La verdad es que se señala, en el fondo, como sujeto pasivo de la violencia al propietario, arrendatario, cuidador o fuerza policial. Sobre ese punto, se entiende, en el fondo, que lo que se busca, finalmente, es dar un resguardo particular, digamos, una especial protección al titular del derecho real. No obstante, si es así, debiera, en el fondo, excluirse tanto al cuidador o al ente como a la fuerza policial, quienes no detentan, en el fondo, estos derechos. Y, por otro lado, en el fondo, hay que tener en cuenta también que también podría ser, en el fondo, objeto activo, o sea, en el fondo, sujeto activo de este tipo el dueño o el arrendatario, en cuyo caso, tampoco, en el fondo, aplicaría esta norma. Eso, en el fondo, respecto a dicha moción parlamentaria. Y, finalmente, una última observación particular en relación con la moción parlamentaria del diputado señor Miguel Mellado, en que, efectivamente, las penas que se establecen ahí son unas penas un poco más altas de la moción anterior. Respecto, en el fondo, de esta moción parlamentaria, solo señalar, obviamente, que hay que tener en consideración en el principio de la proporcionalidad, que lo que puede ocurrir en estos casos es que la pena que se está asignando, que es la pena de presidio menor en su grado máximo, es una pena alta dentro de nuestro catálogo penal, que es una pena, en el fondo, que está asociada, el presidio menor en el fondo del grado máximo está asociada, en el fondo, a conductas que, en general, que lesionan bienes jurídicos de mayor valor en el que la propiedad, como es el caso de lo que se está planteando en esta moción, y que, por ejemplo, está asociada al caso de secuestro, al abuso sexual propio, a la producción de material pornográfico, y en este caso, en el fondo, estaríamos sancionando con una pena tan alta la usurpación y la ocupación de un bien inmueble como las penas que estoy mencionando. Entonces, yo creo que también es un elemento a tener en consideración. Finalmente, solo señalar, como planteé en el fondo al inicio, que el Ministerio de Justicia está trabajando fuertemente en un código penal que se espera presentar próximamente a este Congreso y que regula, de alguna forma, en el fondo, la usurpación estableciendo una pena autónoma respecto de ella. Por lo tanto, de alguna forma, me remito a mi comentario primario. Muchas gracias. Muchas gracias a la jefa de la división jurídica del Ministerio de Justicia, a la señora Mónica Naranjo López, por su exposición. A ver, yo lo que veo, estimados diputados y diputadas, es que estos dos proyectos de ley del diputado Paulsen y el diputado Mellado tienen una serie de observaciones del propio Ministerio de Justicia. Yo creo que es importante darle en una próxima audiencia a la posibilidad de los invitados del propio diputado Mellado de poder exponer la justificación del proyecto. Creo que es importante también darle esa posibilidad al otro autor, que es el diputado Diego Paulsen. Y el diputado Hitch ya tiene algunos invitados que probablemente también tienen una postura más cuestionada, más desfavorable del proyecto. Y obviamente todos los otros invitados que pudiéramos escuchar. Entonces, yo creo que deberíamos seguir discutiendo en una próxima sesión con tales invitados ambas mociones. Diputado Leonardo Soto. Presidente, yo sugerirle un camino a seguir. Ya nos hemos percatado, digamos, que estos dos proyectos tienen varias observaciones, como usted bien lo dijo. Algunas de ellas desanimaron al diputado Zafirio a permanecer como suscriptor del proyecto con mucha visión. Y probablemente nuestros invitados en las semanas posteriores nos van a ratificar esa opinión y van a profundizar las observaciones porque realmente tienen algunos problemillas. ¿No sería mejor, presidente, que los diputados autores hicieran una revisión como suscriptores y reformularan, por así decirlo, la propuesta y ahí invitáramos a nuestros invitados para que pudieran dar una opinión ya en la versión corregida y no en la versión observada? porque no vamos a tener mucha ocasión de poder corregir los problemas solo para salvar por así decir la responsabilidad de los suscriptores de estos proyectos. Pretende subirla pero lo he hecho en la baja. Tengo un contrasentido. El problema de técnica legislativa. Ya, me parece bien. Yo creo que sería bueno, yo creo que es pertinente la propuesta del diputado Leardo Soto de darle traslado a los diputados autores de la moción para que puedan revisarlas en función de las observaciones que se han efectuado cosa que cuando vengan los invitados puedan pronunciarse también respecto de eventuales perfeccionamientos a las mociones. Diputado Marco Ylavaca. Presidente, además de lo anterior es poder solicitarle también a la CEPRES que pueda evaluar la urgencia porque claramente cuando el Ministerio de Justicia tiene una posición tan drástica no solamente de forma sino que también de fondo respecto yo la dieron absolutamente es decir no puede ser que la CEPRES no esté urgiendo no se entiende la urgencia en ningún caso. Exacto. Está bien, está bien. Muy bien. Probablemente fue un gesto hacia los diputados autores a los emocionantes pero les vamos a explicar que que sí, por supuesto. No, no, sí, está bien. Yo creo que el tema hay que abordarlo pero hay que abordarlo bien porque me imagino que no es la idea de los autores emocionantes bajar la pena entiendo que ellos lo que pretenden es aumentarla entonces yo creo que hay que hay que hay que darles la oportunidad de hacer los perfeccionamientos que requieran diputados a esa feira. Presidente y para no perder por un principio de economía procesal digamos ¿por qué no plantearle a los autores del proyecto que en conjunto pudieran presentar para ambos proyectos una indicación sustitutiva única y a partir de esa indicación sustitutiva invitamos. Muy bien. Diputada Poblina Núñez usted va a hacer una sugerencia silencio comprometemos eso de tener una indicación única para ambos proyectos con las salvedades que acabamos de recoger perfecto me indica el señor secretario que la otra vez no hubo acuerdo en refundir los proyectos para proceder como indica la diputada Núñez ¿podríamos tomar esta vez el acuerdo de si refundirlos de darle la oportunidad a lo emocionante de presentar una indicación sustitutiva? Sí, después se ratifica en la sala pero primero hay que acordarlo de la comisión ¿podemos acordarlo? ¿Son compatibles? Sí, son compatibles Sí, son compatibles ¿no? ¿No requiere unanimidad? Se requiere unanimidad Sí Lo que pasa es un tema de economía procesal y después hacer una sola indicación sustitutiva que podamos concordar No, es que no es facilitar la aprobación es facilitar el pronunciamiento de la comisión sobre las nociones ¿Puede ser el rechazo también? Exactamente ¿Les parece? Gabriel, ¿te parece? No, no pero con ese propósito de que hay una indicación sustitutiva sobre los dos y podamos pronunciarnos respecto de ella Muy bien por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!